De 1896 a 1899 en Canadá se produjo la famosa fiebre de Clondic. Esta era una expedición de hombres que llegaron a estas zonas norte de Canadá con el único objetivo de conseguir oro. Esta era una batalla de uno contra uno, del hombre contra la naturaleza con el objetivo de obtener la mayor cantidad de oro posible y de esa manera pues volverse rico, saldar deudas o simplemente tener algún sentido para la vida para muchas de estas personas que emigraban a Canadá con el objetivo de poder llenar su bolsillo de dinero. Bueno, tan fue el hecho histórico de esto que Canadá el año pasado lanzó una moneda conmemorativa a dicho evento que ayudó pues a albergar a muchas personas de diferentes nacionalidades en un solo país con el objetivo pues eventualmente de extraer el oro que prácticamente estaba sobre la superficie de los ríos. Y ahí en diferentes tipos de condiciones, unas más adversas que otras y con algunos con más técnica y otros con menos pues trataban de obtener la mayor cantidad de este metal tan preciado. Las condiciones no eran las ideales, no había un campamento, no había un lugar donde podían comer o comprar alimentos, así que cada quien se le ingeniaba de la manera como podía. Y la, por decir así, la base de la alimentación de muchos de estos mineros artesanales a campo abierto era básicamente alimentos como frutos secos, pan tostado duro y bacon también reseco. Estos tres alimentos tienen una característica y es que son altamente fibrosos, altamente rígidos y eventualmente al masticarlos iban a generar obviamente unas secuelas a nivel de las mucosas. Este es un esquema donde les muestro un poco lo que es la relación de las mucosas y como pueden apreciar, esto es las molares teniendo un contacto entre sí en el acto de la masticación. Estos son los carrillos, esta es la encía, esto es el paladar y esta es la lengua. Durante el acto de la masticación, los restos de alimentos se van hacia ciertas partes de lo que sería el carrillo, que es una porción bastante pequeña, pero la mayoría se proyecta hacia la lengua y lo que sería la bóveda palatina, el paladar duro o lo que conocemos como el cielo de la boca. Siendo estos sitios para cuando uno consume alimentos demasiado fibrosos o duros, obviamente la enorme posibilidad de que se produzcan las úlceras traumáticas, que es una herida recurrente producto de obviamente el hábito alimenticio o pues obviamente los alimentos que al final la persona termina consumiendo. El caso que vamos a describir hoy es la mancha que no desaparece en mi paladar. Para esto utilizamos el libro de patología oral del editorial Oxford de Soames. Un muy buen libro, una selección muy muy buena para casos como el que vamos a destacar a continuación. La paciente que nos consulta nos lo hace desde esta bella y gran nación de donde son los dueños de la actual copa del mundo de la FIFA. Eventualmente Argentina y siempre que hablamos de Argentina me acuerdo de mi gran amigo y ahora colega, el doctor Arnoldo Porta. Recuerden que para sus consultas sobre lesiones orales, cambios orales lo pueden hacer al número que ven en pantalla y ténganme un poco de paciencia para poder analizar su caso. Como ustedes saben, si me siguen en Instagram, saben cómo está mi agenda de apretada. Aquí tenemos la fotografía que nos manda la paciente. Le doy cuatro estrellas y media a estas fotografías que nos facilita la paciente y como pueden ver es una lesión a nivel del paladar. Aquí podemos nosotros notar la foto que ya nos facilita, así que vamos a empezar con el proceso de análisis de la fotografía que tenemos aquí para analizar. Vamos a ver las estructuras que podemos reconocer. Eso primero que les estoy señalando constituye el rafepalatino medio, una estructura anatómica habitual en lo que sería el paladar duro y blando. Podemos ver ahí una lesión, no lesión realmente, sino que un hallazgo que sería un abultamiento cupuliforme multilobulado que si es rígido a la palpación podría ser compatible con un torus palatino. Podemos ver ahí una desembocadura de glándulas salivales que están a nivel de la transición del paladar duro con el paladar blando que en algunos casos se puede hacer más notorio que en otros. Podemos ver el límite entre el paladar duro y el paladar blando, lo cual también se le conoce como el eje de vibración. Es muy común cuando uno va a evaluar si hay una lesión en el paladar duro y blando y compromete cierta zona. Uno le pide al paciente que diga una A mantenida y uno puede notar los cambios depresivos del paladar duro y blando. En eso que también se le conoce como el velo del paladar y también sirve para el diseño de prótesis removibles y totales. El eje de vibración es crucial para determinar hasta dónde el borde de nuestra prótesis total o removible debería de llegar. Hay muchísimos de los casos. Como para poder hacer un mejor contraste de la imagen utilicé este efecto para poder hacer notar algo que quizás a simple vista no se ve, pero que lo noté en la foto aún sin procesar, obviamente por los casos que ya me ha tocado ver. Y como ustedes pueden ver el paladar duro se nota un poco más blanquecino que el paladar blando. Pero este efecto no solamente nos ayuda a poder ver mejor la transición entre el paladar duro, que sería toda esta zona, y el paladar blando. Normalmente el paladar duro tiene un soporte óseo y el paladar blando un soporte muscular. Eso hace que tenga este aspecto amarillento, porque hay acumulación de glándulas de tipo salivales, pero también hay complejos adiposos. Y esos se tornan de color amarillento. Y aquí se puede apreciar una pequeña depresión a nivel de uno de los elementos, uno de los lóbulos del paladar duro que está asociado a este torus palatino. Entonces ahí podemos ver el límite del paladar blando con el duro. Podemos ver ahí la premaxila. Se pueden notar ahí las rugas palatinas, que son típicas para cada paciente y tienen una muy gran importancia en la parte de identificación, porque son únicas. El patrón de rugas palatinas es única, es como una huella digital. Ahí podemos ver mejor la distribución multilobulada del torus, que asemeja como una especie de mariposa. Y en esa zona, en esa pequeña zona de ahí, se aprecia lo que sería esa depresión. Esa depresión ulcerativa, que puede ser compatible con una úlcera traumática crónica. Por algún evento que de repente estuvo siendo recurrente, pero después se suprimió y dejó como consecuencia esa pequeña depresión, que nuestra paciente la asocia con una mancha. Pero realmente tiene el aspecto de una depresión, porque tiene un halo, tiene un borde y tiene un fondo. Típico de una lesión ulcerativa. Luego la paciente nos manda otra fotografía. Está también 4.5 estrellas. Y aquí ya podemos ver un poco mejor la depresión en su fase crónica. Aquí se pueden ver los pilares anteriores, el pilar posterior. Aquí se puede ver el complejo de la tonsilapalatina. Y por aquí se pueden apreciar unos gránulos de Fordyce. También se ve el rafe palatino medio. Se ve mucho mejor la proyección del toros y también cómo está dividido. Ahí se puede notar. Ahí se puede ver lo que es la glándula palatina. Los gránulos de Fordyce. La paciente nos narra en su consulta de WhatsApp lo siguiente. Hace un año me salió ese granito en el paladar duro. Nunca me dio dolor. Probablemente porque el dolor desapareció después de que el evento traumático desapareciera. Luego se me fue y me quedó esa especie como de mancha en el paladar, lo cual puede ser una cicatriz. Ya hace un año que el granito se fue y me quedó así. ¿Es normal que haya quedado? El dentista que me vio hace un año me dijo que el granito salió porque a veces se inflaman las glándulas salivales. Luego con el tiempo desapareció y me quedó esa manchita en el paladar como una cicatriz, como les mencioné. Ahora, que se produzcan úlceras producto de glándulas salivales es perfectamente posible. Y la entidad clínica que explica eso se llama cialometaplasia, que es una lesión depresiva, ulcerativa, del colapso del grupo de glándulas salivales. Hola doctor, me vi esta especie de bolita cerca de la amígdala, que puede ser una amígdala inflamada u otra cosa. Bueno, se refería específicamente a esto y es que cuando hay una reacción inflamatoria, esta suele crecer por zonas y por eso da un aspecto como de granulomatoso o granulosa. Para ponerles un ejemplo de qué es lo que puede pasar, de repente uno come algún chip, algún tipo de papita o algún tipo de dip para poder comerse unos chips y estos pueden tocar lo que sería la zona del paladar. Aquí como ustedes pueden ver, esta es la fosa nasal, aquí tenemos la premaxila, aquí podemos ver el paladar óseo, este es parte del paladar óseo, aquí está el eje de vibración que les mencioné y todo esto es paladar blando. Entonces si hay una laceración en el acto de masticación, como les dije, que lastime esta porción del paladar, se va a generar una lesión. Porque constantemente puede ser de que esté estimulando la zona, generando una depresión. Puede ser que yo me acostumbre a alimentarme con ciertos alimentos de cierta consistencia, mucho más dura que el resto y se me hace una costumbre y esa costumbre puede generar una úlcera que no cicatriza. Uno de los elementos importantes es entender que estas células, las células escamosas, que recubren lo que sería la parte más externa del paladar duro, estas suelen tener cambios y transformaciones producto del trauma recurrente. Pueden generar un área depresiva como la que estamos viendo aquí o pueden proliferar generando a través del tejido conectivo un crecimiento nuevo que puede ser un fibroma, el cual no fue el caso. Hay pacientes que desarrollan una lesión depresiva como una úlcera y hay otros que terminan desarrollando una lesión exofítica como un fibroma. Entonces al final, si nosotros lo comparamos aquí con el dorito, vamos a notar de que eso termina generando un estímulo a nivel del tejido conectivo y el epitelio, que puede generar como consecuencia que la lesión quede ahí manifiesta. Si es de una sola vez el estímulo, esto luego se va a repitelizar cicatrizándose y pues prácticamente no dejando una marca. Pero si el trauma fue recurrente, se forma una especie de cicatriz de tejido fibroso que deja la depresión, que es lo que nuestra paciente termina por destacar. Obviamente hay que hacer el diagnóstico diferencial con lesiones que pueden ser como, por ejemplo, lesiones en el paladar que nos pueden confundir. Puede ser, por ejemplo, el molusco contagioso o incluso el paladar del fumador a través de la inflamación de las glándulas salivales de la zona. Eventualmente la característica clínica que ven acá no es la misma que tiene nuestra paciente. Entonces mi recomendación es simplemente darle seguimiento. No veo la necesidad de hacer una intervención en este caso, pero siempre es bueno tratar de ver los cambios y descartar de que se trate de algo potencialmente maligno o se trate pues eventualmente de algo que no se va a convertir en algo peor. Recuerden, yo soy Erick Castillo y la odontología es más que dientes. Hasta la próxima.